a los perros hay que llevarles directamente al parque esto de que hagan pis por la calle está muy mal visto además da mucho olor no es recomendable con el calor pues aumentan los olores y están los pisos como ese que está ahí en medio y no es necesario si tú a tu perro lo acostumbras y lo llevas rápido al parque o un sitio de tierra ellos jamás harán pis en las aceras a mí nunca nunca hace las aceras porque desde pequeño corriendo corriendo pues se le llevaba siempre a tierra y es lo que hace esperar mira está nerviosito para ir para mí y todo quieto ahora corriendo a hacer su pis se me cae la carrera un poco desastre y no me dará tiempo ni a seguirle ahí lo tenemos haciendo su pis en tierra porque ahí es todo hierba aunque no lo veamos es todo hierba te has terminado a mí bueno nos toca coger las caquitas de a mí que esto lo tendría que hacer todo el mundo sea donde sea aunque sea en hierba hay que recoger las caquitas y tirarlas siempre a la basura vale que no pasa nada lo que lo toca es el plástico no nosotros ya la papelera aunque sea de noche y no nos vea nadie las cacas hay que recogerlas anda ha tenido suerte a mí y ha aparecido su amiguito vamos a verles y ahí viene loco quien ha venido a verte corre 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 es feliz corriendo se lo pasa en grande y disfruta con su amigo el coli el maigar el maigar ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Y ahora acabará rendidito del cansancio que tiene. Se pega cuatro carreras y se queda como un rey. No necesitan más. Son felices así, jugando ellos cuando ellos quieren, no obligándoles a correr.